En cada rostro de los jóvenes una interrogante, ¿cómo puede este profesor encerrar tanto conocimiento sobre las ciencias físicas y matemáticas? El doctor en primer y segundo grado, Hugo Pérez Rojas, Premio Nacional de Física y miembro de mérito de la Academia de Ciencias de Cuba y Latinoamérica, comparte su sabiduría con las nuevas generaciones. La enseñanza debe empezar, una enseñanza más moderna en primaria, ni siquiera esperar a la secundaria, es desde primaria. Hay muchas ideas y conceptos que se le pueden enseñar a los niños desde muy pequeños, hay gente que lo ha hecho en otros países y nosotros tenemos condiciones para aspirar a lo mejor y tener lo mejor. El escenario, un laboratorio del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas de las Tunas, donde reconoció que todavía falta un largo camino por recorrer en el desarrollo de esta ciencia. Hay muchas personas dentro del sector, incluso del mismo sector de la ciencia, que no tienen la debida apreciación que requiere la ciencia para el desarrollo, no para ser ciencia, sino para el desarrollo. Desde los 12 años, Hugo Pérez Rojas ha centrado su vida alrededor de la física, desafíos que como buen cubano le hicieron posible mostrar resultados que a sus 82 años comparte con estos estudiantes ganadores de concursos nacionales que lo admiran y continúan su ejemplo. Desde las Tunas, Yelena y Fernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.